¿Quieres aprender más español? Únete a nuestra membresía y recibe material extra para nuestros videos. ¡Hola! ¡Hola! Gracias por pasar por mí para conocer este restaurante nuevo. Sí. Dicen que es muy bueno y además tengo mucha hambre. Solo que no sé dónde puse las llaves del coche. ¿Se cayeron al piso? No, pero no puedo ver muy bien con el volante. Tal vez está en el asiento. Déjame abrir la puerta y salirme para ver si están aquí. No, no están aquí las llaves. Ay. Busca al lado del asiento cerca del cinturón de seguridad. No, tampoco están al lado del asiento cerca del cinturón de seguridad. Tal vez en el hueco de la puerta. No, tampoco están en el hueco de la puerta. ¡Qué raro! ¿Dónde podrán estar las llaves del coche? Tal vez están debajo del asiento. Voy a revisar. No. Tampoco están debajo del asiento. Déjame te ayudo. ¿Están en el suelo o debajo del carro? El espejo. Cuidado con la cabeza. Ay, sí. No me quiero pegar con el espejo. Quizás se cayeron debajo de la llanta en el piso. Sí. Voy a revisar. No, no están en el piso atrás de la llanta. Juan, las llaves están desaparecidas. Ay, sí. Qué extraño. Voy a revisar bien en mis bolsillos. No, no están en los bolsillos. Me mandaste un mensaje y bajaste del carro cuando llegué. ¿Caminaste a algún lado? No te esperé aquí. Lo único que hice fue poner unas cosas que estaban en el asiento en la cajuela. En la cajuela, con las llaves en la mano, están ahí. Estoy segura. Voy a abrir la cajuela. Qué raro. Solo quité las cajas del asiento y las puse aquí en la cajuela. ¿Abriste la cajuela desde el carro o con las llaves? Con las llaves. Entonces, ¿tienen que estar aquí? ¿Me ayudas a sacar las cajas y ponerlas acá? Tienen que estar las llaves en la cajuela. Sí, claro. Por cierto, ¿qué tienes en estas cajas? Son cosas que ya no uso y que voy a donar. Y unas llaves. Ah, y encontraste las llaves. Sí. Muchas gracias. ¿Nos vamos a comer? Sí. Ay, qué hambre hace. Sí. No.